un práctico finalizar la materia de todo lo avanzado si yo di supongamos cinco clases vos vas a juntar todas las clases un práctico pero al finalizar no me tienes que mandar cada semana sacada que yo digo práctico el avance de lo que avance no solamente me tienes que mandar el práctico que yo estoy dando cada semana comencemos al final del curso exacto y chicos esta última recomendación yo estar como máximo hasta las 9 y 15 después aunque soliciten entrar no ok porque yo sé que algunos trabajan tienen materia que es elementos de máquinas el primer tema que vamos a ver viene siendo de poleas y correas ok es un tema muy fácil que ya lo han visto y solamente vamos a recordar un poco espero que algunos de ustedes tengan la posibilidad de poder observar todos estos mecanismos en persona porque lastimosamente no se forma de pandemia técnicamente ustedes tienen que saber qué es un mecanismo y tienen que saber diferenciar de qué es los mecanismos técnicamente este son ciertos dispositivos que nosotros vamos a tener los cuales técnicamente de cierta energía de entrada por ejemplo esta polea está conectada a un eje y y este eje es el que va a rotar y el cual va a hacer que la polea en técnicamente algo o sea una energía va a ser que empiece o sea le tiene que dar la energía de entrada para que esto recién empieza a funcionar lo que realmente esto sea a través de un sistema de transmisión un sistema de transmisión es algo que transmite que está transmitiendo movimiento en esta energía lo vamos a transformar en que vamos a transformar lo vamos a transformarlo en trabajo ok gracias al movimiento eso es un mecanismo ok como pueden observar este es un eje lo que está aquí de plateado es una polea y lo que está estas y lo que está conectado en ambos es una correa ok ya más o menos tienen la idea de que es un mecanismo es una máquina una máquina técnicamente este son conjuntos de elementos móviles y fijos y técnicamente por ejemplo un mecanismos móviles y fijos podemos ver acá es un polipasto esta es una polea fija y esta es una polea móvil esto acá técnicamente es una ok y pues técnicamente este funcionamiento no nos va posible pero nos brinda la posibilidad de poder este reúne formar en y con energía nosotros ya podemos realizar cierto trabajo con un fin obviamente que ya nosotros vamos a ver qué queremos no este en cuestión de los mecanismos de transformación nosotros tenemos lo que viene siendo las poleas y las correas tenemos para acá seis clases de movimientos diferentes ya qué son las poleas técnicamente las poleas como había dicho y este movimiento está dado con diferente distancia ok no están ahorita una con la otra pero también se puede dar esa situación que ambas estén esté en contacto y si es que está con contacto tiene otro nombre no ahorita que está conectado por una este correa técnicamente le da a través de esta de la correa como pueden ver acá tenemos diferentes tamaños de poleas si es que la polea si es que la polea de entrada es más grande que la polea chica técnicamente lo que va a suceder es un aumento de velocidad si es que ambas son del mismo tamaño lo que va a suceder es que se va a mantener la velocidad ok no va a aumentar ni va a reducir y si es que es que la polea de entrada es más chiquita que la grande lo que va a suceder es que se va a reducir la velocidad ya para que nosotros ocupamos este la correa invertida la única necesidad de hacer que la correa es para que nosotros invirtamos el sentido de giro ok fíjense que si esta gira a la derecha esta también va a girar hacia la derecha una correa que va a transmitir movimiento no se va a afectar el movimiento de la polea y aquí lo que hace es de que la polea está girando hacia la derecha y al estar invertida la cuerda esta ya no va a girar hacia la derecha va a girar hacia la izquierda estos acá son los que técnicamente que existen este es del mismo giro y este es de giro inverso luego tenemos como ya hace ratito las poleas de fricción estas no están conectadas como ustedes observan por una correa el movimiento entre ambas ok y de igual manera si es que la polea más grande es la de entrada y la de la más chiquita lo que sucede es que se va a dar un aumento de velocidad si ambas son del mismo tamaño se mantiene la velocidad y si la entrada es más chiquita que la de salida pues se disminuye la velocidad estas son dos ruedas como pueden ustedes observar y este es un eje entran ambas en contacto directo nosotros ahorita vamos a empezar a denominarlas con ciertos nombrecitos ok familiarizando yo ahorita no voy a decir solamente polea yo puedo decirles este cuál es la rueda motriz si usted la palabra técnicamente la rueda motriz es la de entrada ok o la polea de entrada ya y va a ser que obviamente al moverse este va a ser que la otra polea empieza a girar en sentido no es fíjense si esta gira en sentido antihorario esta qué sentido va a girar horario o antihorario horario 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 ok como pueden observar cuando las poleas están en fricción los sentidos son inversos pero si conectadas con una correa el sentido es el mismo a no ser que esté invertida la correa esa es una de las diferencias por ejemplo entre poleas y poleas de fricción ya y la que sale pues es la rueda de salida la rueda de la motora está conectada al eje del motor para que empiece a girar y esto se transmite técnicas también luego tenemos lo que viene siendo el polipasto esto yo les voy a pasar un pdf aparte donde es el pdf que el ingeniero da cada semestre al tocar este tema y es una pregunta de examen muy regular la del polipasto así que traten de aprendérselo bien esto por favor ya el dibujito y sus partes y para qué sirve yo sé que esto ya han visto en otras materias han visto en física 1 hasta han visto en colegio pero no está de más recordar y ver ¿no? bueno sigamos explicando técnicas un polipasto esto es un polipasto ¿ok? ¿qué hace o cuál es su función? su función es la de poder levantar ¿ok? pero esté reduciendo el esfuerzo que nosotros vayamos a hacer para por ejemplo 100 kilos pues va a pesar esos 100 kilos pero si yo lo coloco aquí este con un polipasto de moda yo ya voy a sentir que no estoy alzando 100 kilos sino de que estoy alzando menos estoy alzando ¿cuánto? 50 y voy a tener mayor facilidad para poder moverlo esa es su función ¿ok? levantar carga y la cual para levantar estas cargas poder realizar un esfuerzo menor ese polipasto es comúnmente llamado tecle ese ¿no? ajá no he escuchado ese nombre tecle si soy honesta pero supongo que sí supongo que sí yo no he escuchado ese nombre y bueno este este fue combinado con dos clases de poleas con dos clases de poleas ¿ok? una siempre va a ser fija y la otra va a ser movida aquí se pueden muchas más poleas móviles pero este es el diagrama más simple que nosotros podemos dibujar ¿ya? y bueno como pueden observar supongamos que este es el techo ¿ya? está conectado esta es la la fija que no se va a mover polea móvil que técnicamente si yo tiro esta cuerda esto va a acercarse la polea móvil un poco más a la fija y esto se va a levantar ¿ok? se va a desplazar técnicamente la resistencia o la carga y mientras más poleas tengamos va a ser más fácil el manejo de bueno el levantamiento de la carga o de la resistencia ¿alguna pregunta que tengan referente al tema 1? o está todo claro ok chicos yo quiero que ustedes vayan viendo cómo funcionan los movimientos ¿ok? de transmisión quiero que ustedes tengan en cuenta de que no todos los dispositivos van a hay ciertos dispositivos que son un poco más complicados vamos a decirle pero ustedes tienen que ver cómo se transmite si este en la ca gira sentido horario ustedes tienen que darse una idea de hacia dónde va a girar la otra polea ¿ya? en este caso gira sentido este el mismo sentido pero hay mecanismos que son un poquitito más complicados complicados sino que están uno encima del otro lo cual este a ustedes se les puede chipar el decinano no está girando sentido inverso y tienen que darse cuenta de que cómo se transmite el movimiento alguna más le pela porque no tienen la facilidad para ver hacia dónde va a girar la pieza ¿ya? vayan viendo ok la nueva simbología que vamos a empezar a utilizar ¿ya? esto técnicamente lo pueden colocar en su formulario mientras vayan haciendo sus prácticos les sea más fácil pero en el examen con el ingeniero no permite formulario así que por traten de aprendérselo o si no se lo pueden aprender memorícenlo porque no van a poder meter formulario a ver voy a poner mi cámara nadie me está viendo bueno las nuevas simbologías que vamos a empezar a utilizar son las siguientes este acá está técnicamente todo pero lo voy a leer para aquellas personas que gustan que se los lea ¿ya? ya este viene siendo la letra n con el subíndice c técnicamente es la velocidad de giro del eje de la polea conducida ¿cuál es la conducida? ¿la polea de entrada o la polea de salida chicos? la polea de salida de salida muy bien y esto se mide en RPM acuérdense de esta palabra velocidad de giro ¿ok? ahora viene con el subíndice M técnicamente es igual la velocidad de giro pero ahora no es de la polea conducida ahora es de la polea motorista de igual manera se mide en RPM o sea revoluciones por minuto para los que recién se están acostumbrando a a esta palabrita vamos a ver lo que viene siendo los diámetros diámetros también de la polea conducida y diámetro de la polea motriz esto puede estar en diferentes sistemas y diferentes unidades no siempre va a estar en metro o centímetro puede que el stock esté en otra unidad así que tienen que convertir ya todo un solo sistema para poder trabajar y ahora sí tenemos lo que viene siendo velocidades tangenciales no se equivoquen velocidades tangenciales con las velocidades por favor fíjense la nomenclatura y fíjense la palabrita cuando yo diga velocidad tangencial ustedes anotan el subíndice si yo digo velocidad de giro del eje ya saben que es una n ya saben que el subíndice c es de la polea conducida y el subíndice es de la polea motriz y RT técnicamente viene siendo la relación de transmisión ok ahora vamos a ver las fórmulas ya aquí está técnicamente la deducción de las fórmulas ya este para llegar a las fórmulas bases que nosotros vamos a empezar a manejar muchísimo todo el primer parcial técnicamente son estas dos fórmulas relación de transmisión es igual a que que es esto chicos velocidad de que de la polea conducida velocidad tangencial o de giro así tienen que decir velocidad de giro exacto esa palabra porque si ustedes solamente dicen velocidad no saben de cual habla así que van a decir velocidad tangencial de la polea conducida es igual dividido a la velocidad de giro de la polea motora ya y esto igual la relación de transmisión es igual diámetro de la conducida ya la fórmula de la velocidad técnicamente es pi por el diámetro por la velocidad de giro sacar la velocidad de giro de la polea motora pues acá va a ser velocidad con el subíndice m en mente pi no afecta y si quieren de la de salida del subíndice c el de salida nosotros teniendo este concepto vamos a decir que las velocidades tangenciales de la motora como de la conducida son iguales al tener este concepto que son iguales ustedes igualación y que es igual a acá lo que es igual a acá es pi así que simplifico pi y dejo lo que viene siendo los diámetros y en el otro las velocidades de giro técnicamente gracias a esta formulita o esta deducción de nosotros podemos encontrar estas otras dos fórmulas ya sea la relación de transmisión netamente basada con las velocidades de giro o con los diámetros estas dos fórmulas por favor apréndanselas no son nada complicados gracias a estas dos fórmulas ustedes van a tener todo listo técnicamente tenemos tres tipos de sistemas sistema reductor de transmisión y multilator ustedes tienen que ver qué clase de sistema es el ejercicio el cual ustedes están trabajando si sus poles están transmitiendo un aumento o están teniendo un aumento de velocidad por ejemplo esta de acá se va a llamar vamos a decir que es un sistema multiplicador ok de igual manera acá está más especificado que la relación de transmisión tiene que ser el diámetro motor tiene que ser mayor al diámetro de de salida fíjense es más grandecito que este ya para que se pueda para que se pueda dar un sistema multiplicador o en todo caso la velocidad de la motora tiene que ser menor a la de salida el de transmisión pues técnicamente yo les había comentado aumento ni reducción de de velocidades ok todos son igual la relación de transmisión igual a uno los diámetros son iguales velocidades de giro también son iguales y para el reductor fíjense la polea es chiquitita y la otra es más grande por lo tanto la relación de transmisión va a ser menor a uno el diámetro de entrada es menor al diámetro de salida la velocidad de giro del motor va a ser mayor que el de salida ok bueno técnicamente todo esto es un resumen de todo lo que viene siendo el tema uno la mayor información referente a máquinas a motores y esas cosas lo pueden ver en el libro que ya les pasé lo que fíjense en cuestión de mecanismos son los los de movimiento en cuestión de que lineales palanca pole este y en cuestión de circulares las ruedas de fricción poleas y correa y este otra parte del tema viene de granajes ok no se avanza ejercicio de tornillo sin fin corona ni piñones ni cadenas no es preferentemente que vayan viendo lo que viene siendo la teoría pero ejercicios no se ve ok este es un de lo que viene siendo mecanismos de transmisores de movimiento y ya estos son los que transforman el movimiento también lo pueden ver pero tampoco se avanza ejercicios donde está ustedes ya saben que está el ingeniero lo toca superficial les da el concepto básico de lo que viene siendo los conceptos básicos y hasta donde yo sé no han preguntado pero quizás pregunten ustedes lo lean para que sepan cómo es su su mecanismo de cómo funciona acá está fíjense está súper explicado con personas que no hayan entrado y no hayan visto aún no hemos tocado esto pero igual ahí está este acá está más completo lo que viene siendo este esto de acá lo que es biela manivela leo y era o tornillo y tuerca este acá está ustedes van leyendo y ahí está ejercicios que fíjense yo les había comentado que recuerden isostática porque sé bastante isostática en la materia acá está lo que viene siendo las poleas esto tampoco toma ejercicios o sea no toma preguntas de examen de lo que viene siendo el polipasto pero funciona más o menos en cuestión de teoría ok pero no 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 avanza lo que viene siendo ejercicios de eso si es que gustan que les explique puedo explicarles estos ejercicios de acá pero no toma ejercicios de esto ok los engrenajes después es un tema mucho más amplio ok pero acá igual fíjense pueden ir viendo lo que viene siendo este tema ustedes tienen esto a su disposición y pueden ver ahora vamos a ir a ejercicios alguna duda queja antes de de poder todo claro todo claro no no tienen duda porque pueden preguntar no no como no muerdo ya vamos a ir entonces ejercicios ok hoy día vamos a ver tres ejercicios ya que es la primera clase para no fatigarlos tanto digo de que yo cumplo la hora de ocho y media hasta las diez y media así que prepárense un buen porque son dos horas de clase ok la primera clase de golpe y que recién estoy entrando esta es la primera clase ah ya ya ok gracias esta es la pregunta luego preguntas a tus compañeros si gustas lo que se habló lo que se dijo o lo que preguntas a ellos ya gracias tenemos un grupo no ya espero que estén todos si no pregunta a ver a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Llamen un ratito hasta que haga mis datitos. Ya está. A veces el ingeniero no coloca ninguna instrucción. Pero entre los datos está un signo de interrogación. Si ustedes ven el signo de interrogación, pues ya saben qué está pidiendo el ejercicio. Si no ven, pues ya le preguntan al ingeniero. Ingeniero, ¿qué tenemos que sacar acá? Y él les va a decir. ¿Ya? Esos son los datos que vamos a tener ahorita. Les voy a colocar las fórmulas. ¿Las fórmulas cuáles eran? Relación de transmisión. A N sub C sobre N sub M. Velocidad de giro de la polea conducida o salida o sobre la velocidad de la polea motor. ¿Ya? Y la... ¿Ya está? Diámetro sub M sobre diámetro sub C Diámetro sub C Ya está Por el momento técnicamente son estas dos fórmulas las que vamos a ocupar, ¿ok? Nosotros tenemos esto Y analizamos nuestro esquemita ¿Ya? La polea número uno La polea uno va a girar Va a hacer que mi correa se mueva Y va a hacer que gire mi correa La polea dos Imagínense que la polea dos y la polea tres están conectadas en un mismo eje ¿Ok? Acá hay un eje así Están conectadas en un mismo eje Acá igual están conectadas en un mismo eje ¿Ya? Cuando están conectadas las poleas en un mismo eje Lo que es igual son las velocidades de giro Porque están girantes dependiendo lo que gira el eje, ¿no? Pero cuando están conectadas ambas poleas por lo que es igual es la velocidad tangencial ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya les coloqué De la uno a la dos Al estar conectadas lo que es igual son las velocidades tangenciales De la tres a la cuatro De igual manera están conectadas por una correa Son iguales las velocidades Y de la cinco a la seis Velocidades tangenciales igual Y las velocidades de giro de la dos Y de la tres son iguales porque están conectadas De igual manera de la cinco y de la cuatro ¿Ya? Nosotros tenemos que ver Si es que le da la velocidad de giro del motor Técnicamente la motora es la número uno Y la de salida es de la número seis ¿Ya? Ustedes ya saben cómo va a girar todo esto San, 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 san Ya saben qué velocidad va a tener este Y qué velocidad va a tener esta Y no les interesa saber lo de adentro ¿Ya? Porque ya tienen la principal y la final Y si nosotros observamos Nos está pidiendo la relación ¿Y cuál es la fórmula de la relación de transmisión? Pues pueden ocupar esta de acá, ¿no? Porque tienen los dos datos Así que lo único que tienen que hacer es re ¿Ok? Ahí le voy a colocar Cálculo de la Ahora ese perrito puede silenciarlo ¿Quién es el perrito que ladra? Creo que es este Tiene hambre Técnicamente solamente reemplazamos, ¿no? Es mil quinientos Dice de salida La fórmula La de salida es ciento cincuenta Entre mil quinientos Ambas son RPM Y se va a simplificar Las relaciones de transmisión No tienen unidades, ¿ok? Es adimensional ¿Cuánto es, por favor? ¿Me dictan? Cero coma Cero noventa y seis ¿Y en fracciones? Tres sobre treinta y uno Tres sobre treinta y uno Es preferido con fracciones Porque así no pierden decimales Pero pueden dejarlo Después del punto tres ceros ¿Ok? Técnicamente ya tenemos El inciso A, ¿no? La relación de transmisión Ahora tenemos que saber El diámetro Ok, ok, ok Esto se complica un poquitico más ¿Ya? Nosotros Vamos a finalizar Relación de transmisión Es igual Al diámetro motor Sobre el diámetro de salida ¿Ya? Lo que yo voy a hacer Es desde donde inicio Ir haciendo un análisis De qué se transmite A qué cosa ¿Ok? Que estoy transmitiendo El uno hacia el dos Por lo tanto Mi relación de transmisión Primero lo voy a hacer De la uno Y aquí es igual Diámetro motor Que viene siendo el uno ¿El uno cuánto es? Cinco ¿Y el dos cuánto es? Trece Por lo tanto ¿Cuánto les da esto? Bueno, ahí dejémoslo ¿Ok? Luego vamos a analizar Lo siguiente Sabemos que las velocidades De giro acá Son las mismas Por lo tanto No nos ha dado Nuestra relación de transmisión Técnicamente Así que lo que vamos a hacer Es de la tres A la cuatro Mi relación de transmisión De la tres A la cuatro ¿Cuánto es? La tres Pues no sé Es X Le vamos a poner ¿Ya? ¿Y cuánto es de la cuatro? Siete Nosotros habíamos Todo esto De manera individual Esto lo estoy haciendo Por primera vez Para que ustedes Tengan en cuenta De cómo funciona ¿Ok? De cómo se tiene que analizar Y ahorita Les voy a mostrar Cómo lo pueden hacer De manera más fácil Eso lo Analizan de cómo Viene esto acá Ahora Referente a la fórmula De esta de acá La relación de transmisiones Dice que es igual Al diámetro motor Mi diámetro motor Ahora técnicamente No es solo uno Este Va a ser El El que inicia Este motor Conducido Ahora este motor Conducido Va a girar Ahora Este es motor Y este es conducido ¿Correcto? Por lo tanto ¿Cuál es mi diámetro motor? Es el uno Y el tres Esos dos Son mis diámetros motores Porque van a hacer que Otra Empieza a girar Por lo tanto Ustedes tienen que colocar Diámetro uno Va a ser igual Bueno, por Perdón Diámetro tres Y dice Que tiene que ser Entre el diámetro De la conducida ¿Cuál es la conducida? Diámetro dos Y diámetro cuatro El diámetro dos Por el diámetro cuatro Ya estuvo Y lo único que tenemos que hacer Es reemplazar Fíjense En relación de transmisión Acabamos de encontrar En relación de transmisión Tenemos el diámetro uno Dos Y cuatro Que son datos Y lo único que tenemos Que despejar Es el diámetro tres En este caso Yo no estoy analizando Estas dos de acá Porque no me están pidiendo ¿Ok? En el caso que yo Digamos Los diámetros De la cinco Y de la seis Bienvenido sea Ustedes también Aquí lo pueden aumentar Diámetro cinco Y acá Y listo Y que despejarían El diámetro tres Pero como no nos está dando Pues simplemente No lo colocamos ¿Cuánto? Ya Despejenlo Reemplácenlo Y todo ¿Cuánto les va a dar Su diámetro tres? ¿Podría explicarle El análisis Que hiciste con Los diámetros? Por favor Claro Lo vuelvo a repetir Dice la fórmula Diámetros motor ¿Ok? Ahora ustedes Tienen que ver ¿Ya? Que va a empezar A transmitir O que va a dar Este Inicio Vamos a decir Al giro En todo caso El que va a iniciar Va a ser el uno ¿Correcto? Y va a ser Que el dos gire ¿Ya? Al girar Técnicamente Esta pole Este Este es un eje ¿Ya? Esta línea es un eje El eje va a empezar A girar Tinc, tinc, tinc Gira, gira, gira Tener ahora Una velocidad Este Nueva ¿No? O sea La dos va a ser ahora La misma que la tres En cuestión de velocidades De giro Y al girar Esta tres Va a empezar A agarrar Y gracias al movimiento De la tres ¿Ok? Va a empezar a girar La cuatro La dos Tuvo un poco De importancia En la tres Pero la tres Está girando Gracias a este movimiento Del eje Así que La que está iniciando El movimiento En cuestión Es la tres Por lo tanto Al iniciar La tomas Como Porque está iniciando Y va a empezar A que esta cuatro Gire La uno Y la tres Ahora funcionan Como motor Si es que vos Lo vas analizando Por partes ¿Ya? Y aquí Si necesitas Analizarlo Por partes Para poder Resolver El ejercicio La uno Empieza a girar Por lo tanto Es motora Y la tres Va a empezar a girar Por lo tanto También va a ser motora ¿Qué va a transmitir? O sea ¿Cuáles van a ser Las conducidas? La uno Va a transmitir A la dos Por eso La conducida A la dos Y la tres Va a transmitir A la cuatro Por eso La que Es conducida Es la cuatro Y así Sale la fórmula No sé si me dejé Entender O te chipe más No, no Si entendí En el caso Que se analizara El cinco Y el seis Se convertiría En motora ¿Puedo poner? Si es que entendí Se convertiría Si quisiera yo Analizarlo Ya sería La cinco Sería motora Y la seis Sería Conducida ¿Conducida? Muy bien Ajá La de salida Gracias Entonces aquí Colocarías De uno De tres De cinco Y abajo De dos De cuatro De seis Esa es una manera Práctica Vamos a decir Para que ustedes Entiendan cuál es Conducida Y cuál es La otra Es de que si ustedes Asocian así los números Usualmente Van a ser impares Y las conducidas Y las conducidas Pares Pero no siempre Reitero No siempre Se va a dar ese caso Pero gran mayoría De las veces Personas que les cuesta Un poco aún Identificar Ok Ahora ustedes Me van a despejar Esta Van a colocar En su calculadora Y van a hacer Sus respectivos Reemplazos Y me van a decir Cuánto da El diámetro Tres Uno 1,761 761 Centímetros Porque fíjense Las unidades Están en centímetros Y ahí se terminó Chicos Ese es un ejercicio De examen Preguntas Hola Con ese procedimiento Debemos realizar ¿Cómo? Con ese procedimiento Debemos realizar El ejercicio Esto de acá Si gusta No lo colocan Yo lo estoy colocando Porque recién Esto ya se recuerda En la fórmula Desde acá Digamos Desde el cálculo De transmisión Ah ya listo Si el INE pide Entre el 3 y el 4 Solo hay que reemplazar Y sacar Resultados ¿No? Sí Si es que les dice ¿Cuál es la relación De transmisión De esta De acá Ustedes tienen que ver ¿Cuál es el giro Del motor de esta Y cuál es de esta ¿Y cómo van a sacar esta Si no tienen su Diámetro? ¿Ya? Supongamos que no tienen diámetro Y tienen que sacarla Pero tienen estos dos diámetros Pueden sacar Cuánto hacía de giro ¿No? Una vez sacando La velocidad de giro Pues van a saber Cuánto es la velocidad De giro De la 3 Y eso Ya van a tener Las relaciones De transmisión O sea Tienen que jugar Con las fórmulas Dependiendo de lo que Le pida ¿No? Ola a 3 Tienen que jugar Digamos Con lo que les pida Si les pide Las de esta Aruita Que ya tienen El diámetro 4 Y el diámetro 3 Pueden sacarlo Con esta fórmula Fácilmente Pero si no lo tuvieran Fue un poco Más Porque tienen que hacer Más cálculos Y con estas dos Fórmulas Es casi Es lo que Cuando Bueno chicos Este Otra preguntita Para que ahorita Pase a explicar Otra cosilla ¿Será que lo puedes Volver a explicar Los movimientos De las poleas Por favor Claro ¿Girar Sentido Horario ¿No eh? ¿Sí? Sí Sí ¿Qué Pasaba Cuando Se giraba Sentido Horario Y estaba Conectada Por una Correa En sentido Horario Con el mismo sentido Con el mismo sentido Ok Si quieren Ustedes Háganse dos Pétanle una tira Al medio Y hagan que gire una Y van a ver Hacia donde gira la otra Para que puedan Imaginarse un poquito O a ver Si quieren Si quieren Busco un video En YouTube Subieron El movimiento Ya cambió Ya cambió Ahí vamos A ver Esa ejercicia Una bicicleta Exacto Una bicicleta Ambas ruedas Van En el mismo sentido Sí Sí Pero imagínate Que esté cruzada La correa No va a dar El auto También A ver Fíjense Gira en el mismo sentido Y si está Inversa la correa Va En sentido Contrario Ahí está la flecha Uno gira así El otro gira Hacia el otro lado Esto ya sabe Gira en el mismo sentido Sentido inverso Bueno Este es Con diferentes movimientos Ok Son ejes cruzados Fíjense Dura 13 segundos Fíjense Este Acá El azul Está conectado Con el rojo Y Ambos Están girando En el mismo sentido De nuevo Fíjense El puntito Rojo Va El negro Que está En la polea Roja Ambos Van a girar Sentido Horario Ya Fíjémonos Estos dos Este Y Esta Polea azul Está conectada Con un eje A la polea Verde Imagínense Que no se tocan Imagínense Que no se tocan Pero están Conectadas Por un tubo ¿A qué me voy Con eso? A ver Las personas Que aún no se han dado cuenta Voy a activar Mi ¿Dónde está? Acá está Yvette Imagínense Que esto Es un eje Y es Obviamente Con eje chiquito Está conectada Al eje Imagínense Otro de estos Acá No están conectadas Fíjense Voy a poner Mi mano ¿Se ve? Sí se ve ¿Ya me ve mejor? Sí, sí ¿Ya? Imagínense Que esta Este de acá Este lapicero Es un eje ¿Ya? De acá Es un eje Supongamos Acá yo estoy poniendo Mi mano Esta es Una polea Que está conectada En el eje ¿Ya? Y cuando Empiece a girar La polea Va a empezar A girar Este eje Ambos lo mismo Porque ya mente No es hueco grande Es hueco chiquito Y en este otro lado Del eje Hay otra polea Ahí Pero no están conectadas Fíjense Las dos poleas No se están tocando Porque hay una separación En todo caso Mi mano No se están tocando Pero Por el simple hecho De que mi eje Está girando Y si mi eje Gira a la derecha Ambas poleas Van a girar Hacia la derecha Y si gira Al otro lado Pues sentido Antihorario ¿No? Es el más claro Ejemplo que ahorita Voy a dar Vamos a seguir Presentando ¿Ok? Sí, sí Se entendía Perfecto Ya Y Al tener una polea Cruzada Fíjense Acá La polea Azul Va a girar De manera inversa Si esta gira Sentido horario Esta de acá Tiene que girar Sentido Antihorario El puntito negro Fíjense Y esta gira Antihorario A eso me iba Con que ustedes Van a ver Más Me complicado Vamos a decir Porque tienen Más poleas Más correas Y ustedes Pueden tener La complejidad De confundirse Pero tienen que ir Acostumbrándose Hacia donde gira Cada cosa Porque no van Van a ver Solamente Dos cositas Van a ver Cosa conectada ¿Ok? Y tienen que ver Hacia donde gira Cada cosa Tienen que darse Ese Esa idea ¿Escicio? O vuelvo a explicarlo ¿Cómo gira esto? Disculpa Pasa que Se van a acabar Mis megas Y no estoy En mi casa Ahorita Y Te podría pedir Que me pongas La asistencia Por favor ¿Apellido? Arteaga Arteaga Ok Muchas gracias Continua Puedes retirarte En el caso De que gustes Y no tengas Megas Continua Muchas gracias Espero que esté claro ¿Pudiste entenderle O lo vuelve a explicar El ejercicio? Sí Se entendió ¿Sí? No, no se preocupa Pues yo No me hago el libro Ya Este es otro ejercicio Fíjense Ya Llegamos a Siendo el compañero De En cuestión de De concruzado ¿No? No es nada Del otro mundo Igual es fácil Este sí Voy a colocar Enunciado O sea Los dicto mejor Anoten Para que no esté Tardos El eje De un motor Eléctrico Está acoplado Rígidamente El eje De un motor Eléctrico Está acoplado Rígidamente Al árbol De entrada Del sistema 2 Su placa Característica Indica Que cuando Gira A 409 RPM Que cuando Gira A 409 RPM La potencia Mecánica Es de 840 watts ¿Ya anotaron? 840 watts Watts 840 watts Inciso A Calcular La relación De transmisión Del sistema Calcular la relación De transmisión Del sistema Inciso B Inciso B Determinar La velocidad Del árbol De salida La velocidad De giro Del árbol De salida Inciso C Calcular El par mecánico Del árbol De salida ¿Ya estuvo? Sí, sí, sí ¿Eh? Ya Entonces Iniciemos Un segundito Me falta Un dato más Una pregunta Cuando dice Calcular la relación De transmisión Del sistema ¿Estás hablando De la polea Última Que 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 está En el sistema? Sí Cuando 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 habla De motor No te especifica Nada Significa La primerita Y la última Porque Como cuando habla De sistema Ya está Todo Junto Sí, sí Gracias Ok Ok, no, no hay lío Ok, iniciamos Entonces Estos son Sus datos Sí, ya estuvo Esta es la polea Uno Polea Dos Ahí se los Coloco Si quieren Uno Esta es la Dos Esta chiquitita Es la Tres Y esta es la Cuatro Perfecto Sí, no Sí Ok Entonces La fórmula Ya se las coloco Por ser la primera Clase Copy P Control C Control V Ahí están Su Formulito Correcto Ahora La fórmula Que vamos A añadir Es la Fórmula De potencia Aunque ustedes Deben saber Cuanto es la Fórmula De potencia ¿No? No sé Para qué Pero ahora Vamos a colocar Potencia Es igual Por Un momento Ahí está Su fórmula Aquí es igual El Trabajo Igual A Dos Pi ¿Saben por qué Dos Pi? No Es una Vuelta Por la Frecuencia O Con 60 Porque estamos Hablando Como De revoluciones Por minuto Tenemos que Pasar a Segundo Por Si De giro ¿Ok? Ahí está Ahora Nosotros Vamos a decir Lo siguiente Cuando el ejercicio No especifica Que tiene Pérdidas Nosotros Trabajamos Como si Fuera Ideal ¿Ok? Por lo tanto Significa Que trabajamos Con todos Los datos Planteados En el ejercicio ¿Ya? Y al Tener Esa Suposición De que Es Ideal La Potencia De entrada Va a ser La misma Que la Potencia De salida No tiene Pérdidas Ahora Teniendo Ese Concepto Nosotros Nosotros Vamos a Que la Potencia Motora Es Igual A Que Sabemos Que Ahora W Ahora es 2pi 60 Ferirnos Del motor La velocidad De giro De que estamos Hablando Del motor O de la Conducida Motor El motor Muy bien Por lo tanto M El momento Va a ser A que Igual Fuerza Por No Igual Momento El motor Pero si Fuerza Por distancia Ya está Esas son las Fórmulas Que vamos a Ocupar Hoy día En este ejercicio Añadan Fórmula Tan Tan Ya está Aunque se las había Dado En A que Aquí está Ah no No se las di En Otro Formulario Se los voy a dar Listo 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 Ya Ya sabemos La fórmula Que nos pide El inciso A Calcular La relación De transmisión De transmisión Entre el sistema Calculación De Transmisión Transmisión Del sistema ¿Qué fórmula Vamos a ocupar? ¿La de diámetros O la de velocidades De giro? ¿Cuál nos conviene? La de La de Velocidad Velocidad De giro ¿Tenemos la entrada Y la salida? No Solo la de Entrada ¿Los diámetros Totales? O sea De los cuatro polegas Sí Entonces ¿Qué es más fácil De ocupar? De los diámetros De los diámetros De los diámetros Hay que ver Qué tienen Y qué necesitan ¿Ok? Porque no solamente O siempre Vamos a ocupar Esta fórmula Si ocupar Esta Como otras veces Podemos ocupar Esta otra Dependiendo Los datos Que tengamos ¿Ok? Esto va a ser Igual a qué Bueno Como ya les había dicho Cuando estamos Analizando A pesar de ser Del sistema Y no darnos Algo en específico Tenemos Que analizar La uno Es motora ¿Correcto? Así que va a ser Por diámetro uno Por ¿Cuál va a ser De acá? Diámetro tres Diámetro tres Muy bien ¿Y cuáles van a ser Las otras entonces? Diámetro cuatro Muy bien Ahora Fíjense ¿Las unidades Son las mismas O no? Hay que transformar En centímetro Ya ¿Cuánto entonces En la uno? ¿Cuánto centímetro? Veintiuno ¿Cuánto centímetro ¿Cuánto centímetro? Treinta yuno Treinta yuno La dos La dos Ah, no La dos La dos La dos La dos No, pero tres No, pero tres Es tres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien se? ¿Alguien se? ¿Alguien se? ¿Alguien se? Que se escuchaba Mi rebote de voz Ya está Quince Abajo es la dos ¿No? Abajo es treinta y uno ¿Por? ¿Cuánto? Treinta y uno Ya fíjense Todos están en las mismas unidades Por lo tanto Se pueden simplificar Y como habíamos dicho La relación de transmisión es ¿Cuánto es? Cero coma ciento noventa y nueve Cero coma ciento noventa y nueve Ya dos le vamos a poner Cero punto dos Ya dos Son los decimales y todo Ahora Ya tenemos el inciso A ¿Preguntas del inciso A? Todo clara Lo dimos entonces Sigamos entonces La batería no es difícil Por eso les estoy diciendo Chicos aprovechen de sacar Bueno El parcial Es más difícil otro Mucho más difícil El segundo parcial Mi opinión Les cuesta más a los chicos ¿Qué es el inciso A? ¿Cómo? Claro ¿Esa era la pregunta? ¿Alguien sí sabe? Sí, sí, sí Esa es Ahora ¿Cómo encontramos la velocidad de giro del A? Vamos a esta fórmula ¿Cuál es la velocidad de giro? Cuando dice árbol de salida es lo mismo que es ¿Ok? Son sinónimos Árbol de salida o conducido Da lo mismo Cuando ustedes fíjense Fíjense La velocidad de giro y salida Ustedes ya saben que es esto acá ¿Ya? Fíjense Nos está pidiendo NC Tenemos Relaciones Tenemos Tenemos Velocidad de giro de la motora Tenemos Sí Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? NC ¿Qué tenemos? RT ¿Qué más tenemos? Tenemos Uy NM ¿Correcto? ¿O no correcto? Sí, sí, sí 0.2 por 409 RPM ¿Ya estuvo? ¿Cuántos NC entonces? 81,8 81,8 Por favor A empezar a acostumbrarse A decirme Las unidades Si no yo voy a hacerme la bula Y te voy a decir que Pollos o naranjas ¿Ya? El ingeniero Les aviso No perdona a ninguno Si no tiene unidad Ya estuvo B Completado ¿Preguntas del inciso B? O ninguna Todo claro Perfecto Están capazos hoy día Están prestando atención Me gusta Me gusta Aquí está Nos está diciendo Cálculo del par mecánico Anótense Par mecánico Es sinónimo de momento Ok Que dice par mecánico Es igual A momento Copy Fix Ahora La fórmula Que tiene momento Es esta de acá ¿Ustedes tienen la potencia Del motor? Tiene Sí ¿Tiene la velocidad De giro del motor? Sí Tiene Entonces ¿Qué tienen que despejar? El momento del motor El momento Y ya estuvo Me despejan Y me dicen ¿Cuánto les da? O quieren que se las coloque Con datitos Y todo Por favor 840 Voy a poner mi signo de igual 840 ¿De no es? ¿Estamos bien? Por 60 Que esto está dividiendo Pasa al otro lado A multiplicar Esto que está multiplicando Pasa al otro lado A dividir Así que va a ser Dividido entre 2pi ¿Cuánto es NM? NM es 409 409 Muy bien Uy Ya está Ustedes colocan Sus unidades Por favor ¿Ya? ¿Y cuánto les va a dar Entonces? La M simboliza Momento ¿Ok? ¿Cuánto Por favor Me lo repite? 19,61 Ya está No se le hace Ninguna modificación A la calculadora ¿No? Para hacer Eso es 1pi 2pi Ahí tenés pi En calculadora Se lo coloca Exacto todo Es chip Y no sé No le decía Pero alguna vez Se hace con radianes Esa madre ¿No? No va a alcanzar Pero Ahorita no Después En el segundo parcial Todos radianes Ya está Chicos ¿Qué más dudas Tienen? Todo claro Ya Si me preguntan Las unidades Se las puede explicar Lo puede poner Las unidades En el momento En los datos A ver Wats Wats ¿A qué es igual Wats Chicos? Joule sobre segundo Joule sobre segundo Eso es arriba ¿Correcto? Abajo ¿Qué tenemos? RPM 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 ¿A qué es igual? Revoluciones Por minuto Por minuto ¿Correcto? ¿Y a qué es igual Las revoluciones Por minuto? Una revolución Técnica Mi ¿Por qué? Porque gira Y una vuelta Son dos O sea Es dos pi Esto es una revolución Realmente ¿Correcto? Pi es la mitad Del círculo Y la El círculo entero Es dos pi ¿Y cuánto es igual A Este Un minuto Un minuto Un minuto 60 segundos Es igual A 60 segundos Ahora Fíjense Esto está arriba Y esto está abajo Dos pi Si Ya Chin Ay no 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 Tintin 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 Ya Aquí es Yul Aquí es Segundo Aquí es Dos pi Dos Y ahorita le pongo el pi Segundo de nuevo ¿Correcto? Dos pi Esto es Medio Con Con Extremo Tiki 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 Ya eso saben ¿No? ¿Y qué les va a quedar? Yul Sobre dos pi Ya Y los dos pi Son estos acá Técnicamente Porque ya lo colocaron ¿No? ¿Eh? Sí Sí ¿Eh? 160 Ya No importa Entonces Yul Solamente les va a quedar Técnicamente Yul ¿Y a qué es igual Yul? Newton por metro Y ahí está Newton por metro Yul es igual a Newton Ya se los escribo Newton Una preguntita Yvette Ingeniero Exámenes Si o si le tenés que poner En todo el procedimiento Las unidades O puede ser al final Directo Ay No sabía decir No No Creo que haya problema Que la pongas al final ¿No? Eso quiere decir Que sabes Ajá Yo creo que no No va a haber problema Que le pongas al final Pero ya saben Cómo hacer Ya Vamos a hacer un ejercicio Más ya Mucho más largo Ya está Ya está. Está bonito, ¿no? Ya. Supongamos que esto de acá es esto de acá, pero visto desde otro ámbito, ¿ok? Visto desde otro ámbito, desde otro ámbito, desde otro ámbito, pero ya se dieron cuenta, ¿no? Es de qué es. Sí, sí, sí. Vamos a dibujarlo así. Sin modo. Ya. Y de igual manera que las poleas, ciertas ruedas. Por ejemplo, acá se puede apreciar mejor. Fíjense que yo lo hice largo para que ustedes lo vean. Y estas otras dos son otras dos ruedas de fricción. Y acá igual. ¿Aquí qué son iguales? ¿Ok? Estas dos ruedas se están tocando. Tinc, tinc, tinc. Fíjense. Están teniendo fricciones. Lo que es igual es la velocidad de tangencia. Y cuando están conectadas por un eje, lo que es igual son las velocidades de giro. Y ese se cumple a todo. Tinc, tinc, tinc. Tenemos cuántas poleas? Una, dos, bueno, perdón. ¿Cuántas ruedas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ruedas. Colocamos los datos. Los datos ya están ahí. Fíjense. No falta ningún dato. ¿O quieren que se las coloque acá recto para de una vez terminar? No, 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 directo. 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 Ya, directo. Lo que nos pide, ¿qué es entonces? Vamos a colocar lo que nos pide, al menos, ¿ya? Nos pide N, C, velocidad de giro. Y de momento. Momento de salida. Perdón, porque tanto me equivoco. Es que mi computadora está desconfigurada y tengo que averiguar qué es cada cosa. Relación de transmisión. Tinc, 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 tinc. Y potencia del motor. ¿Está bien? Sí. Ya está. Ahí está. Todo eso van a averiguar. Inciso A. A veces puede que no les dé instrucciones como puede que les dé. Ahora está sin instrucciones. Pero les está diciendo que busquen. ¿Ya? Ok, iniciamos, ¿no? Inciso A. Mi consejo es de que siempre, de iniciar buscando la relación de transmisión. Porque con eso van a ser mucho. Entonces, relación. Mision. Fórmula de relación de transmisión. Vamos a copiarla, ¿ya? Tardo mucho haciéndola. Ahí está, ¿no? Ahora tenemos que ver cuál es la motora y cuál es la comida. Aquí, cuando sacamos relación de transmisión y tenemos todos los datos, tenemos que ocupar de todos los diámetros, ¿ok? ¿Cuáles son, entonces? Diámetro sub 1, diámetro sub 3 y diámetro sub 5. Diámetro sub 5. Déjenme un segundito, por favor. Ya. Ya está. Y abajo, entonces, tiene que ser, protos, diámetro 4 y diámetro 6, ¿no, eh? Nos fijamos. ¿Todos están en la misma unidad? ¿Están todas en la misma unidad? No, ay, ver. Una consulta. Se me va a apagar mi teléfono y no estoy en mi casa. ¿Será que me puedo retirar de la clase? ¿Ya apellido? Dacosta. Dacosta. Hola, Dacosta. ¿Me vas a acordar conmigo? ¿Puedo retirar? Ya, ya no sean así, chicos. Ahorita ya terminamos esto y tomo lista. No encuentro la D, pero ya me voy a acordar. Acá está. Retírate, si gustas. A ver, ¿dónde está mi clase? Acá está. Por favor, díganme cuánto les da. Gracias. 0,482. Ya, es adimensional, no tiene técnicamente unidades. Ya tenemos el inciso A. ¿Ahora qué podemos sacar? El inciso, bueno, el inciso C, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, entonces, ¿qué se llama esto? Cálculo de velocidad del eje de salida. ¿No? Ya la fórmula, ustedes ya la saben. Taca, taca, taca. Entonces, ¿la velocidad de salida cuánto les va a dar? Velocidad de salida. ¿Es igual a qué? Relación de transmisión por... La velocidad N sub M. ¿Está bien así la fórmula, chicos? Está bien la fórmula. Ya, entonces, díganme cuánto les da. 1,446 RPM. De volución de transmisión. Vamos a apurarlos. 1,446 RPM. Muy bien, gracias. Entonces, ya tenemos dos incisos. Ahora, otros dos más faltan. ¿Qué más nos pide? Este, par mecánico, ¿no? Calcular mecánico. Ya, la fórmula del par mecánico es esta de acá igual. Pero, ¿de qué? Del eje de salida. En vez de tome, tiene que decir C. En esta fórmula, ¿ok? Par mecánico es momento, ¿no? Sí. Sí. Aquí es un poquito más complicado. Vamos a ocupar... ¿Dónde está acá? Acá. Sabemos que acá no tenemos pérdidas, ¿correcto? Por lo tanto, estos son iguales. Al ser iguales... Lo vamos a borrar. Esto vamos a hacer una igualación. ¿Ya? Ahí está. Esto es una igualación. ¿Ya? Esto ustedes ya... Yo sé que saben. Lo que va a simplificar. Esto se simplifica, se simplifica. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener... ¿Qué queremos? MC, ¿no? MC. MC es igual a qué entonces? Va a ser igual a... M. Como dato. M. ¿Tenemos como dato? No. Pues, este era dato, ¿ok? No es que no le saqué foto todo. El formulario. Pero era dato. Ya MM 120. ¿Ya? Esto es de... De la motora. Y esto es igual... Ay, ay, ay. Esto es igual a NC. Y ustedes ahí solo tienen... Fíjense. Ya tienen todos los datos. ¿Cuánto les da, chicos? 248,962... Newton por metro. Newton por metro. Gracias. Ya tenemos otro inciso. Esta fórmula, por ejemplo, es... Deducida de esta, ¿no? Pero ustedes ya la saben. Ya están. ¿Y qué más? A ver. Nos pide cálculo de potencia del motor, ¿no? Es esta de acá la fórmula del motor. Copy, paste. Y ustedes, bueno, ya... La despeja, ¿no? ¿Cómo se lo haga eso? Esta es la potencia del motor. Cálculo de la potencia del motor. Ustedes ya despejan, ya tienen todos los datos. Sería 37,600,111... 37,699,111... 37,699,111... Ya. Wow. Ya estuvo listo. Preguntas que tengan aquí. No hay nada del otro mundo, fíjense. Solamente son más datos. Aprenderse las fórmulas. ¿Vieron? Las fórmulas son esenciales. Preguntas, chicos. Si no tienen, voy a ir empezando a tomar listas. Un poquito el cálculo del par mecánico. La clase la grabe. Ahí está. Un minuto 18. Una hora. Ah, una hora. La de la... ¿La regulación esa que hizo? Sí, ya. Le voy a enviar la clase. Ahorita terminemos de explicar esto. ¿Ok, chicos? Ya. Ustedes ya saben cómo es... Acá. Pero si es que no tienen alguno de los datos, ustedes lo que pueden hacer es... Este... Hacer una igualación porque... Aquí no tienen pérdidas. Es ideal. Por lo tanto, están trabajando al 100%. Al trabajar al 100%, tanto la potencia motora va a ser igual a la salida. ¿Ok? Por eso hice esta igualación. Al hacer esta igualación, yo coloco lo que corresponde en la potencia motora. Y esto es la potencia de la conducida. Esto es lo mismo, así que lo simplifico. Y veo estos datos de acá, si tengo. Y como los tengo, puedo manejar mejor esta fórmula de acá que esta de acá. Pero ambas técnicamente tendrían que darte lo mismo, ¿no? Vos no pudiste hacer la fórmula de acá por el simple hecho de que no tenés la potencia de salida. Como dato. ¿Aclare tu duda? Sí, sí. ¿Sí? ¿Otra preguntita que tengan? Ya. Si no tenemos dudas, pasamos a la asistencia. Persona que pueda... Que le nombre y guste retirar la visa. O sea, no avisa, ¿no? Se retira. ¿Ya? Y las personas que tengan que añadir a la lista, se quedan. O sea, no avisa, 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 no av Gracias.